Estamos de regreso y retomamos el tema de las dos mujeres asesinadas el año pasado en un bar ubicado en Ciudad San Cristóbal, en la zona 8 de Misco, alias La China. Y dos sujetos más están tras las rejas por existir evidencia que los vincula con este kit. Jennifer Beatriz Pérez, mercado de 29 años, alias La China, figura como otra de las responsables del doble asesinato ocurrido el 21 de octubre de 2017. Ayer fue capturada en Santa Cruz del Quiché, al existir indicios de haber estado esa noche en el centro nocturno en Ciudad San Cristóbal, y de haber participado durante y después de los hechos que culminaron con el crimen contra la guatemalteca Gabriela Lucía Villacinda Montepeque, y de la colombiana María Carolina La Verde Sastoque, cuyos cuerpos fueron abandonados en un sector de Ciudad Perón y a Villanueva. Alias La China, fue trasladada este día al juzgado de primera instancia de Misco, donde escucharía los motivos de su detención, pero los jueces de turno postergaron la audiencia para mañana. Por este caso, también enfrentan a la justicia a Luis Fernando Cardona Rodríguez, capturado en febrero pasado, y a Antonio de Jesús Jerez, arrestado el pasado domingo en San Luis Petén. El Ministerio Público logró fortalecer las investigaciones, después de que los familiares de la colombiana Carolina La Verde revelaron a medios locales un audio que la víctima grabó en WhatsApp, en el que denunciaba que estaba en peligro. La conversación en esa red social la mantuvo con una de sus hermanas a las 3 de la madrugada del sábado 21 de octubre, una hora antes que su cuerpo y el de la guatemalteca parecieran atados de pies y manos en ese sector de Villanueva. En ese mensaje, la víctima denunció que estaba siendo acosada en el bar por un grupo de hombres. El texto iba acompañado por una fotografía, al parecer, de uno de los sujetos que la estaba intimidando. Esa fue la última comunicación que tuvieron con Carolina La Verde. Al día siguiente, la familia recibió la noticia desde Guatemala que la joven colombiana y otra amiga habían sido asesinadas. El hallazgo de los cadáveres lo hicieron bomberos municipales departamentales, quienes recibieron una llamada de alerta a las 4 de la mañana de ese sábado. Los socorristas confirmaron que los cuerpos presentaban heridas provocadas con arma de fuego.